Varias organizaciones sociales de cantones de la Cuenca del Jubones, como Santa Isabel, Girón, Oña, Nabón y fundaciones como SER, Siredis, la Congregación de Madres de la Consolación, suscribieron convenios interinstitucionales con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 46 convenios por un monto total de 8 millones 893 mil 418 dólares. En aquellos tiempos de Pucará, adivinen cuánto teníamos de presupuesto para el año, de 4 a 6 mil dólares de presupuesto para el año para atender a cuantos adultos mayores. Pero llegó, mediante la elección del corazón del pueblo ecuatoriano, nuestro presidente Rafael Correa, que pasó de 4 a 6 mil dólares a 40 a 60 mil dólares, no sólo para atender a los mayores, de la casa, sino para atender a más adultos mayores que necesitaban. Se espera con los recursos, poder garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores. Pero resulta más importante aún si rememoramos el pasado. Es muy importante rememorar el pasado. Pasado en el que muchos de nosotros nos vimos obligados a mendigar para lograr una mísera ayuda por parte del Estado. Días oscuros en los que se nos consideraba como lo último de la sociedad y por lo cual debíamos ser los últimos en ser atendidos con lo que reste el pastel. En desarrollo infantil, la cartera de Estado invertirá 3 millones 912 mil 734 dólares para una cobertura de 2 mil 220 niñas y niños en las modalidades CNH y CBBs. Para discapacidades, un monto de 1 millón 180 mil 403 dólares y una atención a 779 personas. En protección a adultos mayores se prevé invertir 1 millón 283 mil 543 dólares con una cobertura de 2 mil 59 personas. Hoy hemos multiplicado casi por cuatro veces la inversión social en el país durante los ocho años de nuestro gobierno. Para nosotros en un año complejo económicamente como este, la prioridad va a estar y estará en garantizar los servicios para todos los ciudadanos y ciudadanas. Educación, salud, inclusión social son parte de las prioridades. María Isabel Peña, Telediario.